En este video te voy a enseñar cómo desactivar el modo contenido sensible en Telegram. Si tienes la aplicación de Telegram, puedes ingresar y una vez que lo hayas hecho, dirigirte arriba a la izquierda a los tres puntos y luego ajustes. Pero aquí verás que no hay ninguna opción de contenido sensible. Sin embargo, hay una solución para esto. Lo que deberás hacer será volver al comienzo y aquí abre algún navegador web que a ti te guste. Por ejemplo, yo abriré Google Chrome. Cuando hayas ingresado, deberás dirigirte a esta página, web.telegram.org. Al ingresar, debes loguearte con tu cuenta y una vez que lo hayas hecho, ve arriba a la izquierda de las tres líneas. Aquí deberás presionar donde dice Ajustes. Lo siguiente será que busques la opción Privacidad y Seguridad e ingreses allí. Ahora, ve al fondo de todo de esta sección. Y aquí verás una opción de contenido sensible. Aquí podrás presionar para activar o desactivar el filtro de contenido sensible. Una vez que lo dejes como tú quieras, vuelve atrás. Y ya está. Si te sirvió el video, déjalo en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscríbete al canal. Muchas gracias.